Las plataformas en defensa de la sanidad pública de Burgos saldrán a la calle este domingo para denunciar la situación de crisis que dicen está sufriendo la atención primaria, especialmente en el medio rural. Aseguran que seguirá empeorando si no se elabora un plan de salud. No podemos dejar de quedarnos sin nuestros médicos de familia, sin nuestras enfermeras de cabecera y que hay que salir a la calle a reivindicar lo que es nuestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y esta mañana se ha presentado el operativo de vialidad invernal. Irene Rodríguez, buenas tardes. Más de 80 máquinas quitanieves se encargarán hasta el próximo 30 de abril de velar por la seguridad de los conductores en la provincia de Burgos. Es un plan que se ha presentado en un lugar simbólico como es el centro de conservación de carreteras situado junto al peaje de la autopista en Briviesca. El 21 de diciembre concluirá la segunda fase de excavaciones en el solar del Cid. En esta campaña se ha hallado la base de una estructura que podría ser de un torreón o el estribo de una puerta. Tenemos un estribo fuerte, otro estribo paralelo y un arco. Entonces está relacionado con una estructura anterior a estas viviendas, desde luego por el comportamiento estratigráfico, pero que desconocemos actualmente. Y ya han concluido los trabajos de acondicionamiento del yacimiento de Cueva Fantasma en Atapuerca. Verónica González, cuéntanos. Esta cubierta de la Cueva Fantasma va a permitir a los excavadores trabajar con mayores garantías. Es el yacimiento con más superficie de la sierra, además de ser el más prometedor para sus profesionales. En deportes, el Burgos BH ha iniciado su primera concentración de cara al curso 2019. Hasta el día 16, los integrantes del equipo se alojan en el Hotel Ciudad de Burgos. Junto a los veteranos podremos ver a las caras nuevas, como Ángel Madraz o Manuel Peñalver. Mañana amaneceremos con escarchas y heladas. Al mediodía se irán cubriendo los cielos, con posibilidad de algunas lloviznas a última hora del día. Las temperaturas diurnas bajan en general. El operativo de vialidad invernal se prolongará hasta finales de abril. Es su delegado del gobierno en Burgos. Lo ha presentado esta mañana, Irene Rodríguez. Cuéntanos. Más de 80 máquinas quitanieves van a velar hasta el próximo 30 de abril por la seguridad de los conductores en toda la provincia de Burgos. Este plan se ha presentado este año en un lugar simbólico, como es el Centro de Conservación de Carreteras, situado junto al peaje de la antigua autopista P1 en Briviesca. Además, 500 efectivos van a velar por la seguridad en los 965 kilómetros de vías estatales con los que cuenta toda la provincia burgalesa. El objetivo del plan de vialidad invernal 2018-2019 será garantizar la seguridad en el mayor número de tramos de carretera posibles, algo complicado en una provincia como Burgos. Bastante compleja en lo climatológico, también muy compleja en los desplazamientos que genera por una Nacional 1, por una autovía del Camino de Santiago, por su conexión a través de la A73 con la autovía de Castilla. De hecho, se pondrá especial atención en las vías del norte de la provincia, como la Nacional 232, también en la A1, la antigua AP1 y la A62. De ellos se encargarán 500 efectivos de los cuerpos de jefatura de tráfico, protección civil y seguridad del Estado y también de las empresas adjudicatarias de la conservación de carreteras. En cuanto al tráfico por la antigua autopista, el puente del 6 de diciembre ha sido una prueba del algodón. No debería de ser muy diferente en los días de fiesta que tenemos en Navidad, pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir esperando a ver cómo evoluciona. La reversión al estado de la antigua autopista le ha permitido disponer de 15 quitanieves más. Estarán preparadas en los siete centros de conservación ubicados en Burgos. Y los pueblos que se están viendo afectados por las obras del AVE, entre ellos Buniel, Estepar o Cavia, han creado una plataforma para reclamar la reparación de esos dueños. En estas localidades residen unas 2.000 personas y han solicitado una reunión urgente con la presidenta de Adif para explicar la problemática que están sufriendo. Consideran que si el AVE es un avance, no puede ser que su construcción esté dejando calles y caminos destrozados. Y Teresa May ha aplazado la importante votación sobre el Brexit que estaba prevista para hoy. El desenlace final de la salida de Reino Unido de Europa se sigue retrasando. Así que queremos conocer cómo influiría esta decisión, por ejemplo, en Aranda de Duradrián del Campo. Aquí, en la planta de GSK en Aranda, están especialmente pendientes del Brexit. Una salida sin acuerdo de Reino Unido afectaría a su competitividad. Los expertos señalan que de darse un Brexit duro, las importaciones y exportaciones de la fábrica ribereña con las islas británicas se verían perjudicadas. Habría que sumar los sobrecostes arancelarios y los que se generan indirectamente, los que suponen tener que adaptarse a las normativas europeas. Esto haría perder competitividad, lo que podría repercutir en la producción y la plantilla. Aunque los expertos apuestan por un Brexit blando, que no afectaría mucho a la planta de GSK en Aranda. Gracias, Adrián. Y no abandonamos la ribera, porque con el fin de seguir fomentando la economía de la zona y a empresas de la localidad, el Ayuntamiento de Aranda de Duradrián está organizando un salón de la construcción y la rehabilitación eficiente. Dirigido a profesionales y clientes finales, se celebrará durante un fin de semana del próximo mes de marzo en la Feria de Muestras de la Capital de la Ribera. Donde se puedan presentar las novedades y las alternativas en el sector, difundir conocimientos sobre mejoras en la eficiencia de viviendas y edificios, exponer materiales y maquinaria, realizar talleres que, como ejemplo, ayuden a la elección de ventanas, de nuevos sistemas de energía o materiales que mejoren el aislamiento. Este domingo a las doce y media hay convocada en Burgos una nueva manifestación en defensa de la sanidad pública. Las plataformas de la provincia aseguran que la calidad asistencial en atención primaria, y más aún, en el medio rural, se ha resentido y que seguirá empeorando si no se elabora un plan de salud. Las plataformas en defensa de la sanidad pública de Burgos saldrán a la calle este domingo para denunciar la situación de crisis que está sufriendo la atención primaria. Aseguran que el sistema hace aguas debido a la falta de previsión, a la pérdida de financiación o a las drásticas políticas de privatización. No interesa un sistema sanitario fuerte, interesa promocionar la medicina privada. Y se está haciendo desde nuestra comunidad, desde distintos ámbitos. También el abandono de la atención primaria que deja en manos de la medicina privada a muchos ciudadanos. Aseguran que los centros de salud están al borde del colapso, que cada médico está haciendo durante 50 días al año doble consulta, y a eso quieren sumar ahora las guardias por la tarde. Y el problema es que no tiene visos de mejora. Los dos médicos que se supone que están en Prado Longo deberían atender también la zona de Fresneda y la residencia de ancianos. Claro, en las zonas rurales la mayoría de la población son mayores y son los que más necesitan de estas atenciones primarias. Las plataformas han pedido a los ciudadanos que salgan el domingo a la calle tal y como hicieron hace casi 20 años para reclamar un nuevo hospital. La cita a las 12 y media desde la plaza del Cid. Y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha reunido esta mañana con los directivos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. En su encuentro anual han analizado la situación del sistema y los objetivos para el próximo año. Se ha abordado, por ejemplo, la ley de creación de la Agencia de Seguridad Social. Además, ha adelantado que a partir de 2019 el Estado tendrá que aumentar las ayudas al sistema. Granado ha destacado que las pensiones subirán el próximo año un 1,6%. El índice que se tomará como referencia será el IPC de diciembre. El gobierno anterior no nos dejó los recursos necesarios para hacer frente a ese nuevo gasto. Entonces, al final, la opción que probablemente tengamos que adoptar sea la de contar con la inflación de final de año y que si la inflación de final de año supone que es necesario pagar una paga de desviación de inflación, hacerlo con cargo al presupuesto del año 2019. Durante esta semana, la Dirección General de Tráfico realizará en Castilla y León más de 2.500 pruebas diarias de alcohol y otras drogas. Unos controles que se van a realizar a cualquier hora del día y en todo tipo de vías. El pasado año, el 22% de los conductores fallecidos en la comunidad dio positivo en alcohol y además el 75% triplicaba la tasa máxima permitida. Puede que no lo parezca, entre otras cosas porque está prohibido fumar en espacios públicos, pero lo cierto es que el consumo de tabaco vuelve a repuntar. El 34% de los españoles reconoce ser fumador habitual. Es uno de los datos de la Encuesta Nacional de Alcohol y Drogas. En 2017 se estabilizaron los consumos de todas las drogas, excepto los del tabaco y el cannabis. Un tercio de la población fuma a diario, una tendencia creciente desde la ley antitabaco. Cinco puntos porcentuales por encima de las cifras registradas tras la introducción de la ley y que registra cifras muy similares a las de 1997. 223.000 personas empezaron a consumir cannabis el año pasado. La mitad menores de edad. Es la sustancia ilegal más consumida y más disponible. Seis de cada diez españoles creen que es fácil conseguirla en 24 horas. El problema de las adiciones y de las drogas afecta sobre todo a la población joven y a la población vulnerable. Se mantiene el consumo de alcohol pero repuntan los atracones. El 15% de los menores se ha emborrachado el último mes. Aunque en este grupo de 15 a 17 años preocupa especialmente el aumento de fumadores. Sanidad estudia más restricciones. No toma adoptar medidas por adoptarlas porque esté de moda o porque se nos ocurra. Sino que se demuestre que en ese ámbito que se fuma pues perjudica o bien por aprendizaje o bien porque el humo afecta a terceras personas. El estudio también revela que el 3,5% de la población juega dinero online y un 60% se lo juega fuera de internet, en sorteos, casinos o apuestas. La próxima semana finalizará la segunda campaña de excavaciones en el solar del Cid. En esta fase se ha descubierto la base de una estructura que podría ser de un torreón o el estribo de una puerta. Una segunda vivienda de planta y piso y alrededor de 10.000 fragmentos, la mayoría de cerámica. Las excavaciones en el solar del Cid continúan desvelando detalles de la evolución urbana de Burgos. En esta fase de excavaciones se ha hallado una segunda vivienda. Lo que hemos conservado son restos de un patio con un pozo que hemos bajado en esta campaña y que baja a unos cuatro metros, lo que quiere decir que el nivel freático en ese momento estaba mucho más alto. Y también hay un intento de pozo muy interesante que nos ha aportado un montón de material y nos va a permitir contextualizar estas estructuras. Y por otro lado tenemos una actividad artesanal que estamos sopesando la posibilidad de que pueda ser un horno de tipo metalúrgico. También en la esquina sureste la estructura base de un torreón o el estribo de una puerta del que no existe documentación. Tenemos un estribo fuerte, otro estribo paralelo y un arco. Entonces está relacionado con una estructura anterior a estas viviendas, desde luego por el comportamiento estratigráfico, pero que desconocemos actualmente. Así como 10.000 restos arqueológicos, la mayoría de cerámica, pero también monedas, hebillas o un dedal del siglo XV. La otra vez podíamos recomponer, en este tenemos piezas mucho más enteras, etc. relacionadas con esa fase sobre todo del siglo XIII. El próximo año continuarán las excavaciones en este solar, pero antes, el 19 de diciembre habrá una jornada de puertas abiertas para conocer el origen de este barrio. Y ya han concluido los trabajos de acondicionamiento de la cueva Fantasma. Es el yacimiento más prometedor de la Sierra de Atapuerca. Esta mañana el director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saez, ha visitado su cubierta y allí ha estado Verónica González. Seis meses en total han tardado las obras de la cueva Fantasma, que han finalizado con la instalación de la cubierta. Una cubierta que va a permitir a los excavadores trabajar con mayores garantías ya de cara a la próxima campaña de verano. Este yacimiento cuenta con 900 metros cuadrados de superficie, es el más amplio de la sierra, además de contar con mucho potencial, ya que permitió el hallazgo de un parietal humano correspondiente a la época neandertal. Casi 300.000 euros ha supuesto estos trabajos para acondicionar este yacimiento. Será posible ya hacer una excavación en el propio yacimiento y además lo que queremos hacer es trabajar en la zona donde apareció ese parietal humano, que, bueno, pensamos que es un neandertal. Vamos casi con toda seguridad. Una apuesta continua y decidida de las administraciones y de la administración autonómica por la investigación y por este lugar que es referente mundial. Y nos vamos ahora a Covarrubias porque los adornos navideños los realizan los propios vecinos. Ellos confeccionan las luces que adornan las calles del pueblo. Artesanos locales e invitados muestran también sus productos en un mercado navideño que estará abierto hasta el 5 de enero. Las calles de Covarrubias lucen de manera especial y es que todos los adornos están hechos a mano por sus vecinos. Cada año se proponen mayores retos y llevan trabajando dos meses para que el resultado sea único. Todo esto cada vez más, más, más y cada vez me lo pone muy, muy, muy difícil. Pero la gente que tengo, la verdad es que les puedo mandar a hacer lo que hagan, que lo hacen. Han hecho como unas 10.000 flores hoy, este año, para hacer lo que hemos hecho, las estructuras que hemos hecho este año. Les da igual. Si les mando otras 5.000, me las hacen. Hasta el 5 de enero la localidad cuenta también con un mercado navideño artesanal, una muestra de productos con gran acogida. Y es que en esta época del año cualquier detalle es un buen regalo. La gente al final busca para montar un Belén, para decorar algo relacionado con la Navidad. Y los Belén sí que es un producto que se vende más ahora, claro, en estas fechas, pero lo hacemos todo el año. Hemos hecho piezas un poco específicas para este mercado por el tema de un pueblo tan antiguo como este, el tema de los llamadores, de puertas así antiguas, con un toque de diseño. La gente lo valora mucho, la gente que viene de fuera y me parece que se colabora entre todos y es una buena idea. El espíritu navideño ya se nota en Covarrubias. Los vecinos se unen para adornar sus calles y desearles a todos... ¡Feliz Navidad! Y decenas de alumnos de todos los colegios de Aranda de Dura han participado esta mañana en la decimosexta cantada escolar de Villancicos. Frente a la iglesia de Santa María y bajo la atenta mirada de padres, abuelos, profesores y arandinos, los más pequeños han entonado a algunos de los más conocidos, como la Marí Morena, o ya vienen los Reyes Magos, acompañados de panderetas o maracas. Una iniciativa que ya se ha convertido en un clásico de la Navidad arandina. ¡Aranda de la Marí Morena! ¡Vete a la Marí Morena! ¡Vete a la Marí Morena! Uno de los pesos pesados del vestuario del Burgos no está ayudando de momento a sus compañeros a salir del pozo de la tabla. Andrés González no tiene ficha después de superar una grave lesión de rodilla y su regreso es uno de los mayores anhelos del entorno burgalesista. Andrés González está pasando una campaña cuanto menos atípica. El capitán sufrió una grave lesión de rodilla en mareo el pasado mes de marzo. Hizo un enorme esfuerzo para intentar acortar plazos y estar disponible para el equipo. Sin embargo el club decidió dejarle sin ficha durante este primer tramo de temporada. Una decisión que molestó en su momento al bravo futbolista que optó por centrarse en el trabajo y renovó su contrato. Sí que un poco molesto por los primeros días pero al final yo he decidido que lo importante era trabajar e intentar recuperarme de esta lesión. Ellos enseguida me ofrecieron la renovación pues bueno un poco en compensación y yo agradecidísimo por ello. A Andrés le está tocando ver desde fuera del verde la mala situación por la que atraviesa el equipo. Como altavoz autorizado sabe que todos los estamentos del club, jugadores, cuerpo técnico y afición tienen que remar en la misma dirección. Al final todos estamos en el mismo barco, afición, directiva, equipo y tenemos que sumar todos. O sea tenemos que olvidarnos de todo, tenemos que empezar a trabajar y a cada uno sumar en la posición que esté lo que pueda para intentar llevar al equipo para revertir la situación. Aún habrá que esperar al mes de enero para ver a Andrés recorriendo de nuevo la banda derecha del Estadio Municipal del Plantío. El círculo Big Mat consiguió una victoria importante y de mucho mérito ante un rival directo. Los burgaleses abrieron el marcador en los primeros minutos por mediación de Oli y antes del descanso ya vencían por 3 a 0. Los vascos recortaron distancias y a falta de 6 minutos para el final arriesgaron con portero o jugador en busca del empate. La apuesta no salió bien y el equipo de Raúl Zamora aprovechó para sentenciar y colocar el definitivo 7 a 1. La jornada de la Liga Eva dejó dos triunfos para nuestros representantes. El Eugutizona sigue manteniendo el liderato tras ganar con facilidad en la pista de Lordicia por 68 a 91. Los de José Luis Cubillo encarrilaron el partido con un espectacular primer cuarto en el que abrieron una brecha insalvable para los locales. Por su parte el Nissan Grupo de Santiago ganó por 100 a 75 en casa al Goyerri con una actuación estratosférica de Robert Valgue. El estonio habitual componente de los entrenamientos de San Pablo anotó 39 puntos. Y Nicolás Álvarez ha puesto fin a la temporada 2018. El joven burgalés ha cerrado su calendario compitiendo en México y vuelve de tierras aztecas en el número 18 del ranking mundial junior. En el mes de enero saltará automáticamente al top 10 y se desplazará hasta Australia para disputar un challenge y el Open de Australia Junior. Para 2019 el objetivo es seguir creciendo y para ello combinará competiciones junior con torneos menores del circuito ATP. El Burgos BH ha iniciado su primera concentración de cara al curso 2019 desde este lunes y hasta el día 16. Los integrantes del equipo con la ausencia de Nico Sessler se alojan en el Hotel Ciudad de Burgos Cuartel, general habitual del conjunto de Julio Andrés Izquierdo. Junto a los veteranos podremos ver a las caras nuevas. Se estrenarán con el mayot burgalés Ángel Madrazo, Manuel Peñalver, Matthew Gibson, Ricardo Vilela, Jaume Sudera, Nuno Vico y José Neves. Y las instalaciones del Consejo Superior de Deportes en Madrid acogieron la segunda jornada de la Liga de Clubes y el segundo torneo de ranking nacional de espada. En la competición individual el mejor de los tiradores burgaleses fue Álvaro Ibáñez. El internacional logró llegar hasta las semifinales en las que fue apeado por el a posterior y campeón Joao Cordeiro, finalizando en tercera posición. Por equipos, los dos conjuntos de la sala de esgrima de Burgos finalizaron terceros. Y cerramos con esgrima porque la Universidad de Burgos Colina Clinic cerró la primera vuelta liguera, en lo deportivo con un ligero sabor amargo, tras caer ante Cisneros y en lo institucional tremendamente satisfechos. En Universidad de Burgos Colina Clinic no pudo dejar atrás definitivamente la pelea por el descenso. El partido ante Cisneros estaba marcado en rojo, aunque tampoco se quiere dramatizar por el tropiezo en el central. Cisneros es un equipo potente que juega bien, que aunque no tenga el mejor equipo de los últimos años, saben lo que tienen que hacer. Y yo creo que nosotros no estuvimos a la altura del nivel que solemos desplegar o que podemos desplegar. Cometemos siempre los mismos errores, no terminamos de cuajarlo. Pero bueno, tampoco es para llevarse las manos a la cabeza. El choque en tierras madrileñas puso fin a la primera vuelta. El balance del primer tramo de competición es más que positivo. Tenemos el apoyo económico que necesitábamos. Dos, tenemos la masa social que deseábamos, que no era fácil pero la hemos conseguido. A mí no paran días de pararme la gente por la calle y decirme, está enchufado en el rugby. El otro día estaban hablando en los bares de rugby. Eso lo hemos conseguido, es verdad, estamos en la calle, en Burgos y creo que de pleno derecho y con simpatía por los burgaleses, eso a nosotros nos viene, vamos, que ni pintado. Hemos crecido en la parte de rugby social, que es de todas las canteras, categorías inferiores y luego el primer equipo ha hecho muy buenos partidos. Este fin de semana toca visitar al todopoderoso Sanitas Alcobendas Rugby. Así les decimos adiós, les dejamos ahora con la previsión del tiempo más noticias a las nueve de la noche. Gracias por su confianza, feliz tarde. Adiós. Bricomar Burgos, el almacén de la construcción y la reforma ha abierto sus puertas. Ven y descubre dónde compran los profesionales. En la imagen del satélite meteo sea de hoy, comprobamos perfectamente cómo era el suroeste, donde se concentraba la nubosidad más compacta. Allí se han estado registrando algunas llovindas. En el resto, mucha nube alta, pero sin más importancia, con cielos más bien despejados en el Mediterráneo. Y para mañana, seguimos de momento con altas presiones, pero ya vemos cómo al oeste de la península al oeste de Galicia hay un sistema frontal bien formado que nos afectará el jueves. De momento, mañana amaneceremos con escarchas y heladas, como hoy, casi generalizadas sobre todo en la meseta. Y luego se irá produciendo un progresivo aumento de nubosidad, con algunas lluvias a mediodía, como vemos, en Pirineos, pero débiles. Concretando para nuestra provincia en este miércoles 12 de diciembre. En el norte, por la mañana, despejado, con heladas, con frío al amanecer. Luego, aumento de nubosidad, temperaturas que bajan. Mañana, las máximas, se quedarán en 11 o 12 grados. Por el nordeste y por el este, también frío al amanecer, heladas y escarchas mínimas de hasta 1 o 2 bajo cero. Y luego, progresivo aumento de nubosidad, quedando ya por la tarde en los cielos muy nubosos, en todo el Valle del Ebro y también en la zona este de la provincia. Ya por todo el centro oeste y noroeste, tendremos de madrugada y por la mañana, primeras horas al amanecer, cielos despejados. Y eso provocará heladas, con mínimas de hasta 2, 3 bajo cero. Luego, progresivo aumento de nubosidad a partir del mediodía, con llegada de algunas lubinas y chubascos por la noche. Y sobre todo, a últimas horas, en el oeste y suroeste. También por el sur, heladas matinales, a primeras horas de la mañana, luego aumento de nubosidad y algunos chubascos que llegarán por la noche, a últimas horas del día. En la sierra, escarchas y heladas, a primeras horas de la mañana. Y luego, aumento de nubosidad, con descenso de temperaturas máximas, que se quedarán en 7 grados. Este miércoles, 12 de diciembre, en la capital, amanecer con cielos despejados, escarchas y heladas. Y luego, aumento de nubosidad a partir del mediodía, con cielos muy nubosos por la tarde y algunas lubinas por la noche. El jueves, 13 días de Santa Lucía, llega un frente con lluvias abundantes durante toda la mañana, en la capital. Luego, ya por la tarde, irán cediendo y siguen bajando las temperaturas. El viernes de madrugada, algún chubasco y luego nubes y claros. Y el sábado, aumento de nubosidad, con algunas novidas a últimas horas y ascenso de temperaturas, pero muy ligero.